bueno pues entonces ahorita pues nos estamos turnando amigos para poder trabajar todas y no que nos digan así que aquella sólo grabando no hizo nada entonces por eso nos estamos turnando para que todas trabajemos un poquito y nos vean trabajar también entonces ahorita ya pasó a otra faceta se podría decir lo de la mezcla ahorita va a revolver ahí están hoy les estamos cumpliendo el deseo de mucho cómo ha sido tu experiencia ahorita en estos pocos minutos francini mi experiencia cansada se puede decir pero bueno porque uno está aprendiendo uno está aprendiendo nuevas cosas cansadito pero ahí vamos después el cuerpo se tiene que acostumbrar realmente yo siento que mi cuerpo ahorita está algo como frío porque teníamos rato de no de no hacerlo pero ya vamos agarrando la onda otra vez vamos a llevar ahí el proceso de cómo hacer una mezcla va y la experiencia de solo mujeres pero también no van a creer que va a estar mal o algo así porque ahí está marlon supervisando y la diana que nos dice de su experiencia te está gustando sí claro incluso pues me recuerdo que cuando hicieron la fundición del piso de doña maría cristina fue mi primer mes la que fui a revolver dijo porque hacer no ya la tenían hecha entonces ese fue mi primer día pero normal ya habías hecho no no había hecho pero te acoplaste digamos ajá qué bueno a la que vino cansadita yo es a la gaby qué pasa gaby y ahora empezamos a a mover va que que dice su corazón hace así 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 ahorita tienen que tirarla para un lado y para otro francini para cada vez así como lo está haciendo la mercia va a fregar la patrón citas hizo su propio montoncito vamos diana tú puedes vamos mis amores esa es la vecina que puede ah si concentración jajaja por eso les estoy dando su minuto de silencio para dejar aquí concentración jajaja es que si uno habla bastante van a decir sí que sólo hablando entonces pues les doy ahí para que sólo observen a las chicas trabajando y ya después pues nos echamos la plática a ustedes porque si las distraigo se van a tardar más les voy a dar un ángulo diferente para que puedan ver a todas chambiar y la merci que es la más viejita de aquí que qué tal su experiencia cómo la miras cómo te sentís ajá ah pues no está tan grande pero eso no quita de que no cansa ajá lo bueno que ya avanzamos bastante lo que más cansa son los brazos sí y cómo se agita uno vean cada quien hizo su propio montoncito y esta la regresan y le echan el agüita y listo esperan un poco Tiene que regresar otra vez, ¿no? ¿Dónde vuelca? Para inmediato, ¿eh? ¿Oca? ¿Y esto otra vez para un lado? Bueno, ¿no? ¿A ver qué tal aquí hay? La tigra se está listo también. Bueno, entonces, pues ahorita ya se ve más grande el avance, miren. Ya lo tiraron para inmediato nuevamente. Está lleno bastante vacío a este lado. Puchica, la deana está raspadita, le está dando. Y es que de ellas cada vez no fue su parte. Sí. Todos hicieron su montoncito, hicieron cuatro montoncitos. Cuatro volcancitos, dijo. Bueno, entonces ahorita vamos a meter lo que es el piedrín. Ya me voy a cargar a lo que es ir a tirar. Ya las papás se van a cargar la carreta. Y que chíen. La deana cuando se desmaye la deana. Ya lo sacaron esta taza. Como ella dice, y que chíen. Pero la deana cuando te desmaye, va fregado. Sincronizadas. O sea, nos faltó algo. Y mezclarlo. Muevete, mamita. Empoderadas. A trabajar duro porque ricos son los mis besos. No, tiene que ser rasadita. De veras, así dijo, espérate. Si no, es una incompleta. Regala, ¿sí ven? Ahí. Ya, 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 ya. Dice, para acá la puchada. Ay, ya me rayé con él. Y vámonos. Un poquito en esto. Vámonos. No peses. No, ya, 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 ya. No, ahí no. Ya valió. Ya valí. Ya vamos fallando dos con la fuerza. Yo tampoco la pude levantar. Pues, hombre. Sí, para que. Bueno, entonces por aquí la Mercy ya le bajó a sus energías. O sea, ya no. Ya no, ya no. Dice, pero lo que pasa es que el piedrín cuesta. No es como la arena que metes y ya se te llena. Ajá. Y ahorita para revolverla va a estar cañón. O sea, va a estar duro. Va a estar cabrón. Va a ser. Cabrón dijo de que está jugado. Pues eso no es tanto, sino que lo duro que es y cómo cuesta que la pala entre donde está el piedrín, sinceramente. Yo les puedo decir que entre todas las mezclas, la mezcla que yo odio hacer es esta. La que lleva piedrín. Cuesta el doble menearla, revolverla y echarla. Bueno, pues Francini. Ay Diosito, ayúdame por ti. Ahí es donde a usted se le va más fácil, Francini. Ahí está, ¿ve? Vierto un Marlon. ¿Así va? Va, no me regañes, pues. Ya se había decepcionado el Marlon de nosotros. Ay, la mercy. ¿Qué ropa para ir a bañarme al río? ¿Trajiste ropa? No, porque no traje fue pantalón. Estamos aquí prácticamente en el sol. ¿No ir a un río? Ni siquiera trajimos suero, nada, para hidratarnos. No, porque no traje fue pantalón. Pero choncito y choncito y choncito y choncito y traje. Yo no traje. Sin eso. Yo traje una tanca. Uy. Yo traje blusa. Por ahí. Porque sinceramente después de esto es un buen baño, un río. Calidad. Allá hay un río. Que se nos baje el agua caliente de la sangre. Mucha. Esta es la última, ¿va? Sí. Esta es la última, carretada. Ya llevamos dos. Bueno, entonces amigos, espero que les esté gustando estos videos. Realmente nosotros les estamos echando ganas. Estamos con toda la actitud del mundo. Y pues, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Con todas nuestras energías. Poniéndole todo el amor del mundo. Para que eso nos salga bien. Para nosotros pues es la primera vez que trabajamos solas. Solo bajo la supervisión de Marlon. Pero, como les digo, le estamos echando ganas. Estamos tratando de esmerarnos. Y hacer lo mejor posible. No solo por hacerlo, sino que le estamos echando todas nuestras fuerzas. Sinceramente. Tal vez no lo estamos haciendo al siemba, pero ahí siempre disculpen. No vamos a querer nada. Ah, bien. Más energía mantener. Entonces, nos vemos chicas. Adiós.